El incendio del pasado 7 de julio en las instalaciones del Ministerio de Hacienda quedará grabado en la memoria de cientos de empleados. Muchos lograron salir ilesos, sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte. Un joven de 18 años que se encontraba en el lugar realizando una tarea cayó desde el octavo piso. Hoy se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital Rosales. Se recibió con pérdida de la conciencia, con politraumatizado, con fracturas de la columna cervical, trauma de tórax, con fractura de costillas y un hemonemotórax. Se descartó el trauma abdominal y también presentaba fracturas del fémur derecho y del fémur izquierdo. De acuerdo al director del Hospital Rosales, al joven se le están administrando ocho tipos de medicamentos endovenosos. Estamos esperando la evolución de su problema neurológico para que sea evaluado nuevamente por los neurocirujanos y por los ortopedas para planificar el tratamiento definitivo de estas lesiones. Con las secuelas, como le digo, habría que esperar, porque ahorita nosotros lo tenemos sedado para el manejo del edema cerebral, y con lo de las fracturas cervicales, que todavía no tienen un tratamiento definitivo. Asimismo, 22 personas más fueron hospitalizadas. Algunos permanecen en cuidados intensivos y otros fueron dados de alta durante el fin de semana. Nosotros hemos dado de alta a siete personas completamente estables. El Hospital Sacamil dio también tres altas y el médico quirúrgico también. Eso hace una totalidad de 11 pacientes. Los otros 11 pacientes, nosotros los tenemos ingresados ocho en medicina crítica, tres están en la UCI, cinco están en la UCI o cuidados intermedios, y tres los tenemos en el servicio de medicina interna. Nancy Barahona, para Tele2.